Malabareando un poco lo vuelve, pero aún sigue Y no va a ser suficiente, le pegaron bastante fuerte a Abolor Hablaba John acerca de la situación de Nelson Abolor Otra cosa que hicieron en Philadelphia fue colocarlo como receptor interno Cayendo a Jeffrey, cayendo a Tommy Smith Él ya no tenía la responsabilidad de mover sus rutas por afuera Por dentro es muy espupilizo, corre buenas rutas Y eso ha dado resultado a que lo luce cada vez más sobre todo el que está abajo